y la creatividad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad es uno de los objetivos de la siguiente historia. Circo Momo, una experiencia pedagógica y divertida que busca formar el ser y el hacer en los más pequeños. Circo Momo, una experiencia pedagógica y divertida que busca formar el ser y el hacer en los más pequeños. Explorando otras maneras de ver, sentir y vivir la vida. La vinculación en diferentes procesos sociales de la ciudad y las artes circenses se han convertido en una oportunidad para producir conocimiento y promover el intercambio de ideas y experiencias. Desde muy pequeño me interesó mucho el tema del cuerpo, el teatro. Más adelante fui explorando un poco más o sintiendo que me gustaba más la danza. Entonces inicié, no sé, más o menos nueve años en un grupo en el territorio donde vivía. Y de ahí se fue como desarrollando pues como todo este gusto. Cuando mezclamos las personas, el arte y ese humanismo que tenemos dentro de cada uno y de cada una, podemos encontrar esa fusión de un montón de poderes que logramos desarrollar para lograr un fin. Para mí es muy importante ser parte de estos espacios y de estas organizaciones, puesto que desde ahí podemos construir en colectivo para la transformación de la ciudad, de las personas que la habitan, para también enriquecerme yo de esos aprendizajes que puedo encontrar y de la diversidad que hay en estos espacios con las personas que hacen parte de él. Hace más de dos años halló en la ciudad el lugar idóneo para trabajar en pro de la niñez y de las juventudes, sin dejar a un lado su pasión por las artes, articulándolas con la pedagogía. Un lugar que lo ha visto crecer y que lo ha formado para desarrollar competencias personales y colectivas. El Circo Momo es un espacio donde podemos ser, un espacio donde podemos soñar, donde podemos ser nosotros mismos, donde los chicos y las chicas vienen y se desconectan de esas realidades que tienen afuera, en sus territorios, en sus hogares, en sus colegios, y que acá con las actividades y los talleres que se realizan puedan encontrar otras formas de salir de esas problemáticas, además de que vienen y se divierten, están aprendiendo. Circo Momo, una estrategia que está bajo la dirección de la psicóloga Natalia Londoño Ochoa, quien desde el 2008 llegó a esta familia y desde 2013 es la capitana de este barco con el que navega para ampliar oportunidades de enseñanza mediante la educación artística, con la que extiende valiosos conocimientos a niños y niñas, jóvenes y adolescentes, en los que se potencian habilidades para la vida. Nosotros somos una ONG que a partir del circo social como excusa trabajamos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de distintos territorios, el empoderamiento de sus habilidades para la vida, de los derechos, la participación, la creatividad y sobre todo el cambio y transformación de sus territorios, pero solamente a partir de sus discursos, sus formas de ver el mundo y de transformar lo que ellos quieren cambiar y mantener a partir de sus experiencias. Esta idea nace a partir de los niños y niñas que estaban en los semáforos, sobre todo en la zona de Monterrey, dos personas de la ciudad que en ese momento se dan cuenta de ese fenómeno, crean dentro de la corporación Canto Alegre un espacio, un proyecto para que los niños y las niñas de los semáforos fueran retirados un tiempo de ahí. Pero resulta que esto se vuelve tan grande y tan importante, empiezan a llegar tantos niños y niñas interesadas en fortalecer el arte, pero también fortalecerse ellos mismos, que MOMO se constituye en el 2006 como una corporación independiente. No nos enfocamos a partir de esa fecha tanto en los niños de semáforos, sino en todos los niños y niñas de la ciudad, a partir del derecho a la participación en la vida cultural, a la recreación. Convencidos de que fortalecer la participación, la creatividad y el afecto abre caminos a las nuevas generaciones, accionan para que sean ellas las protagonistas de estos procesos que vigorizan el tejido comunitario. Nosotros somos MOMO porque estamos supremamente convencidos y es, digamos, nuestra misión, nuestro objetivo, nuestra visión, que son los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes los que están llamados a transformar la historia de la ciudad, el país, de sus familias y sus propias historias. Ellos no solo tienen la capacidad de escuchar, sino de crear, de imaginar, de contar. Son formados a partir de sus ideas y tienen criterio para participar, para opinar, para reclamarle a los adultos con lo que no están de acuerdo. Entonces no es solo, pues el arte es muy importante, pero para nosotros el arte por sí sola no tiene sentido. Si ese arte lleva a que ellos se cuestionen, pregunten, transformen, participen, entonces ya nosotros la hicimos. Un lugar de ensueño y de magia que acogió a Sofía Montoya a sus siete años de edad. Es ella un fiel reflejo del poder transformador que hay en estos ejercicios artísticos, sociales y colectivos. Hago parte de ir con Momo hace 12 años más o menos y llego porque mi mamá empezó a trabajar acá. Yo empecé como participante del semillero, después hice parte y hago parte de la asamblea de participantes y en ese momento me estoy formando como monitora. Poder hacer lo que me gusta y poder tener como una participación y una opinión dentro del lugar donde soy, ¿cierto? Entonces es que puedo ser yo, pero al mismo tiempo puedo tener una participación y hacer un montón de cosas que me gustan en un solo lugar. Un equipo interdisciplinar actúa detrás de bambalinas para que cada uno de sus participantes consoliden su aprendizaje basado en diferentes técnicas. El clown es el payaso, significa payaso pero en inglés, ¿cierto? Los malabares pues es una técnica de circo también que consiste en manipular objetos, varios objetos, acrobacia como pulsadas que es trabajar entre dos o más personas, figuras, ¿cierto? Con el cuerpo. El teatro que también consiste mucho en el manejo del cuerpo, el manejo del espacio, la dramaturgia y ahí también entra el clown a participar. Las artes plásticas que es todo lo que los chicos puedan hacer con sus manos, pintura, dibujo, escultura. Un oficio que requiere de esfuerzo y agilidad y cuya recompensa está en ver la alegría del público y de sus protagonistas, en escuchar y sentir los sonidos de cada aplauso, en sumergirse en el mundo de la fantasía, anclada al mismo tiempo a la realidad retratada en obras icónicas. Y cada obra tiene una temática distinta y nos inspiramos en qué, en lo que esté sucediendo en el momento, en la ciudad, en el país, en el mundo, que ese tema grueso de alguna manera toca a los niños y a las niñas, por ejemplo la guerra, por ejemplo el tiempo, la diversión, el juego, también los derechos, también el medio ambiente y desde ese tema grueso se empieza a hacer todo un proceso de investigación, de creación y es algo mágico porque cuando llegan y encuentran un vestuario, un maquillaje, un público, es algo nuevo para ellos y para ellas que de alguna manera los vuelve algo mucho más mágico y que desde ahí pueden empezar a desarrollar otras cosas que les va a servir durante su proceso y su proyecto de vida. Es muy bonito ver cómo las personas se sienten identificadas, por ejemplo con esos personajes, cómo las personas sale una sonrisa en sus rostros o una lágrima, ¿cierto? Cómo los niños se identifican, cómo los niños dicen yo quiero ser como este personaje. Un arte para valientes, capaces de llevar de la risa al asombro, sensaciones que hacen parte de aquel idioma fantástico con el que Circo Momo logra que los más pequeños sueñen en grande y que los adultos mantengan vivo a su niño interior. Ustedes que tienen los poderes para cuidarse. Siempre me he encontrado en el camino con un personaje que ha sido importante para mí, es la construcción de un niño, un niño que le gusta el juego, un niño que explora, que le gusta preguntar, un niño que de alguna manera tiene también unas dificultades, pero que desde su preguntar y desde sus inquietudes por lo que pasa en la vida logra acompañar o hacer unas reflexiones. Los diábolos, los platos chinos, las clavas, las cintas, los aros y las pelotas hacen parte de cada una de sus puestas en escena. Circo Momo es un espectáculo que atrae a grandes y a pequeños y en él se combina la magia de la función con el propio espíritu aventurero de los protagonistas. Momo, un espacio en el mundo donde es posible ser. Y hasta aquí hemos llegado con estos relatos que sin duda nos enseñan esos liderazgos y esas acciones que le aportan al tejido social de nuestra ciudad y sus municipios aledaños. Así es, si quieres vivir esta o cualquiera de nuestras historias ingresa a www.telemedellin.tv Allí busca el micrositio Medellín Diversa, también en las diferentes redes sociales del canal Telemedellín con numeral Medellín Diversa. Nos vemos.